La soledad se hace carne en mí La soledad se hace carne en mí La noche parece un desierto Pero llegas con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un corazón Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a dar Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme La llave de él La distancia y el tiempo saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo saben La falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carne en mí La noche parece un desierto De solo saber que te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un corazón Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a oír mi canción Vas a oír mi canción Vas a escuchar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Porque puedo callar Porque puedo callar mis palabras Para oírte en el viento hablar Porque puedo soñar para verte Y no te cuente hago sin soñar Vas a oír mi canción Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Para saber que llega Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón La falta que le haces a mi corazón No te cuente hago sin pedirme la llave